Por aquí campeones, un poquito más adelante, un poquito más adelante, porque queríamos descubrir, queríamos descubrir un poquito más. Mis reyes, ya saben que soy un poco lunático, me encanta descubrir lugares, mis reyes. Tengo energía, energía total, energía que no se termina, ni que le eches agua, agua. Así es, mis reyes, así que ya saben que yo vivo hoy 10X, es energía, es fuerza, es motivación 100 por 100. Así que ya saben, vamos ahora al famoso crucero, algo así. Pero vamos para allá, como quiera que sea, porque nos vemos en los cojones. Cosa ya que vamos ahora, chicos. Un poco te va a acadecer con los 60 o 70 años de misterio. Yo vivo hoy, ponte las pilas. Si carajo, mueve el cuerpo. Que tu cuerpo está hecho para darle alegría Macarena. Para darle alegría Macarena. Y nada chicos y chicas, estamos casi llegando al punto, al lucero. No sé si es lucero, no sé lo que es. Pero vamos hacia allá. Así es, así que bueno. Es todo el recorrido oeste. Hasta que llegue este recorrido. Espera que quiero seguir más allá porque... ¡Ay, mucha prisa! ¡Ay, mucha prisa! ¡Ay, mucha prisa! ¡Nada, gente! Gracias por ver el video.